yo usé los dos sonidos con mi hijo y el de océanos no es un día que estaba muy enojado muy 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 enojado tiene nueve años también y eran los momentos en los que no había clase siempre estaba enojadísimo y peleaba con su papá y yo metí el sonido ahí en el medio y empezó nos dejó de gritar pero seguía llorando se entró a llorar y a contar lo que le pasaba mientras lloraba pero dejó pero no aumentó la discusión o sea porque iba venía subiendo venía subiendo y de repente hizo así que estaba enojado porque quería hacer lo que quería hacer y nadie le hacía caso a él y él no podía hacer lo que quería hacer y era muy claro ser un pedido de niño era una era lo que él necesitaba que lo dejáramos de hacer lo que él se tenía ganas de hacer esto por un lado ahí están jugando todos afuera y después en el rescate en esos mismos momentos él tenía que hacer la tarea en casa conmigo y se enojaba porque yo no era la maestra porque bla habla la entonces cuando le deseábamos hacer la tarea y él empezaba ya a levantar el tono metía rescate y empezábamos a charlar y hacía la tarea y lo usé varias veces en esta situación y estuvo muy bien bueno es un ejemplo de lo que hemos explicado ahora ¿eh? 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 Gracias por ver el video.